El equipo periodístico de las Noticias se tomó la tarea de consultar al gremio de taxistas en Barranca Bermeja sobre la inseguridad que está presentando en las comunas del puerto petrolero y esto fue lo que nos respondió. Desafortunadamente es lamentable lo que ocurre en Barranca Bermeja con el gremio de transportadores ya a punto de extinción y hoy por hoy pedíamos seguridad, estamos viendo que no tenemos seguridad por parte de la autoridad distrital. Nosotros también sentimos que estamos inseguros ante tanta propagación de motociclistas irresponsables sin ningún control y a como quiera y a donde quiera, eso es atropellarse y a pasarse y a hacerse por delante. Otro de los integrantes del gremio amarillo manifestó que piden a las autoridades correspondientes para que se haga más control en los barrios nororientales de la ciudad. Estar patrullando los barrios, eso lo hacemos a las autoridades competentes que estén presentes en los barrios cuando uno entra a veces de noche o en el día. Muy amable, casi todos los barrios. Entra uno y hay que estar pendiente uno siempre cuando lleve el servicio que se pueda presentar. Esto fue lo expresado por integrantes del gremio frente a los hechos ocurridos en la mañana de este domingo 26 de septiembre, donde un taxista murió en el atentado sicarial por un presunto hurto registrado en el barrio 22 de marzo.